¿Qué es la seguridad? ¿Cómo? Seguridad privada, que habla la ordenanza de seguridad privada que el propietario puede contratar seguridad privada para dentro de los espectáculos y en la puerta y alrededor tiene que estar la policía. Eso no se está realizando. Vamos al punto de bomberos. Bomberos, en ningún punto dice, ¿quién establece el número de bomberos para cada espectáculo? Usted va a los bomberos y dice, son 5, son 6, son 10, porque ya tasaron un monto, que no habla tampoco el monto que tienen que cobrar los bomberos, dentro de la ordenanza no lo habla, ya hay un monto fijado, diciendo que los bomberos son voluntarios. Es una entidad sin fines de lucro. Tenemos que reunirnos con los bomberos, tenemos que reunirnos con la policía, tenemos que reunirnos con los propietarios y también con la gente de habilitación, porque hay espacios que no están habilitados correctamente. Hay muchos de los boliches, 2, 3 boliches, que están corriendo riesgos la vida de nuestros jóvenes y tenemos que ser conscientes, si un empresario quiere seguir invirtiendo en cierto lugar y que lo haga en un lugar seguro, un lugar que tengamos la seguridad que a nuestros hijos no les va a pasar nada.